A ver quién tira y emboca, a ver quién confina y está atento con quien rota Para marcar, para anotar y a toda la barriata hacerla delirar Se mueve, el bajo y explota, suena la chicharra, se detiene la pelota Bárcalate, mano del juez que tira el de tres, tira a gritos el de té Gracias por ver el video